Ahorita te dieron donde más te duele, le dije yo, y Dale le dije, seguí soportando hasta el final, le dije yo, y vos deja que hablen, 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 y normal, le dije yo, no digas nada, si te preguntan algo, contestar normalmente, como contestar, le dije, pero ahorita, si te, solo te tratas de recuperar, le dije. Pero es que no deja de afectar la cosa. Sí, es que la una de las que dieron donde más te duele. Si te dieron donde más te duele, obviamente te salgo. A mí la primera vez me dieron donde más me ha dolido también. Bueno, porque ahí te gustó. No, porque es el mundo de mi hijo. No, ahí está, ya ahí. Ustedes van a empezar a salir. No, pero está hablando la primera vez de los inútiles, porque aquí la llora. Es la primera vez de los inútiles. Solo él le queda ayudando a la mamá y la dice, mire, ya está ahí ahí, ya está ahí la primera vez. Y ya ha perdido a mi hija, me va a decir. Bueno, entonces, este, la, este, vaya, ahorita por ejemplo, ¿por qué lloras? No lloras, sino porque se le salen las lágrimas. Ajá. No sé. Pero el sentimiento de qué? De culpa. Es que sí le hicimos sentir mal. No, porque ahorita no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ahorita de por qué, por qué. ¿Se acordaron lo que hiciste? Miren, miren, Estela. Voltea a ver quién le hiciste sentir mal. Voltea a ver quién le hiciste sentir mal. Ahí le vamos parrando ahorita. Cuando alguien es sentimental. Ajá, así soy yo. Así que yo la lloran. Con lo que sea llora. Eso voy a decir. Y ella está llorando ahorita porque le hicieron recordar. Porque ella llora de sentimiento, como dice ella. Vos lloras como la chicle de capricho. Cuando te enojas, cuando te enojas. De capricho y de enojo por las tres cosas. Vaya, pero vos mezclas las tres. En cambio, ella solo el sentimiento. Estoy mejor todavía. En tuyo el berrinche, cabal, es bien diferente. Vaya, pero no me vas a lanzar. Uy, miren. Quitate, miren. Está empezando a poner el perdedor. ¡Qué bonito! Y jugando carrito. ¡Qué bonito! ¡Ay, no había visto! ¿Qué dice todavía? ¡A que me hago las mareadas! ¿A que no veo? ¿A que me van a regañar si ven eso? No, a ver. Vaya. Entonces, Estelita. El zarcamo de las... Entonces, Estelita. Igual el tuyo, ama. ¡Oh, ya se ve! ¡Sí, no! ¡Tiene que haber! Oiga, mi prima fue, digamos. ¡Prima! Oye, ya vemos cómo descuadraron. Vaya, entonces. ¿Cuál es el diablo? Que se vea la palabra de una mujer. ¡Ay, lo creyero! ¡Ay, lo creyero! ¡Ay, lo creyero! ¡Bien carijera! ¡No, me diga! El niño más de casa. Aquí está la mamá que va a decir así que crean. ¡Ajá, cabrón! ¿Qué van a decir? ¿Van a hablar de mal de mí? Así dice mi mamá. ¡Comportate! Me dijo. ¿Qué van a hablar de mí? Sí, pero ahora no lo dicen. Me las merezco. Ajá. Eso. Mi mamá me las lleva. La mamá le dice que te las merece eso. ¡Ay, eso! ¡Vaya, entonces, Estelita! Este, ya, 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 ya camaron las lágrimas, ¿verdad? ¿Ya le hicimos reír, mamá? Sí, ya, sí, ya. Después de los anuncios comerciales. ¿Después de la tiradera? Entonces, aquí en el 4K tela, tiene que acostumbrarse que, por ejemplo, en los cocinando, llegan las cabazones. ¡Ay, no! Y si ahí te toca una cabazón y vos pasas ahí a la pared y solo empiezas a llorar, 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 llorar. Ya va a aparecer la ancha. Ya te dije, mejor cortamos todos los niños. No, o sea, no se ven bien, pues, porque van a decir, ay, la están haciendo sufrir, pobrecita, que no sé qué, que no sé cuánto, que malos son. Y a veces son consejos, pero fuertes. Consejos buenos, por tu bien. Entonces, tenés que cambiar también eso. Consejos fuertes de la mayoría. O sea, yo sé que sos también, como decir, sentimental o sos blanda. Pero tenés que hacerte un poco fuerte. O sea, que no todo el mundo te haga sentir mal, que no todo lo que te digan te haga sentir mal y que te saques lágrimas. O sea, no es contrario. Respira. Tenés que tener. Decir, tienes razón. Control de todo. Y controlado. Tienes que tener oídos de pescado. Oídos de pescado. Oídos de pescado. Oídos de pescado. No se trata de que todo lo que te digan te va a valer, porque no va. Sino que escuchar, controlarte, tener un autocontrol. Y si no sabes que no es la pena que se te suelten las lágrimas, pues respirado como a veces. Tienes que tener agua, agua y agua para que se olvide un ratito. Ay, sí. Da sed en ese momento. Tienes que tener autocontrol y no dejar que esas lágrimas te suelten tan fácilmente. ¿Quién te puede dar clase? Tu hermana, mira. De escuadre le vamos a poner nueve, porque hubo un momento que le puso al brinco a la Daisy. Sí, fue en el basurero. Ah, en el basurero. Se le puso al brinco. De escuadre de basurero le vamos a decir porque fue en el basurero. Así que se va a llevar el nueve, porque sí se logró descuadrar el boquito con la Daisy. Vaya. Aunque ni sabía qué decir. Luego, en presentación, lamentablemente, pues estaba bastante simple su platillo. Solo lo sirvió y así como comida de restaurante, vaya, aquí está. Aunque no una rama de almendra lo hubiera puesto. Pero, la verdad, bueno, los chiles hubieran sido mejor, un poco menos mojados. También esto, pimiento menos mojado. Esto se echa al último. Es como más que todo para decoración. Los chiles estos, ¿no? No se ponen con la salsa, sino que se... Se saltea todo. Y cuando ya casi va a terminar, pum, le tiré a los chiles una, dos vueltas. Y hasta ahí, y pum, para acá. Igual que los maní no tienen que quedar así también todo mojadote. Y se me olvidó. ¿Qué cosa? El maní y el chiles. Ah, el del seco. No, pues está ahí. Ok. Ya después me toqué. Después. Vaya, ajá. Entonces, pero sí, el maní tiene que quedar ya de último. Lo otro es de que, de que la salsa no te quedó así como, se ve como que está muy empalagosa. Ajá. No sé si le echaste azúcar, le echaste miel o algo, pero sí, si la consistencia se mira muy, muy empalagosa, muy, muy dulce se mira, se mira. Así que, en presentación, sí, porque este se mira bien, porque los colores, más o menos, pero este ya se pierde el color, este mira muy, muy simple, este se mira más oscuro. Sí, tienen colores diferentes. O lo cocinaste demasiado, creo yo, y entonces la salsa se empezó a conservar, y ahora que está frío, pues peor. Ajá. Bueno, entonces, mi presentación, por lo simple y todo, te vamos a dar un 6. El arroz, como te digo, lo hubieras pedido mejor del gordomelo, y te voy a, un poquito mejor, para hoy vamos con el sabor. Kumpa, vamos a ver, este tiene mis platos favoritos, picantitos, fuerte el sabor, y delicioso. Vamos a ver, Kumpa. Un poquito cargado de ajo, echaste mucho ajo. Igual al chelip, para que no se empachen. Igual al chelip, para que no llegue ajo. Para que no llegue ajo. Para que no llegue ajo. Que bacaneo. Simple bien. Para que no llegue ajo. Para que no llegue ajo. Pocante, perfecto. Sabor del maní muy bien. Muy conservado, por lo que te digo, que se cocinó demasiado, entonces la salsa se conservó, que se siente saladita, cuando lo probamos que estaba recién cocinado, o que lo estaba cocinando, ya sentía bueno, pero que no es pasable, si un poquito, un poquito fuerte por la salsa y por el saladito de la pimienta y de todo lo que lleva ahí, y el salsa, el sollo y ajo mucho ajo. Pura celia cruce. No, no está malo. Pura celia cruce. Romeado, amigo, para que le vayan a caerme un poquito dura. Decía azúcar. Decía azúcar. Decía azúcar. Decía azúcar. Decía, hombre. Pero mira la cámara. Azúcar. Azúcar. Celia cruce. Celia cruce. Celia cruce. Morena. Salado también. Muy conservado, mucha sal. Es que sí. Mucha pimienta. Pero, pasable. A mí me gusta porque sí está bien picoso. Azúcar. No, no voy a quebrar el diente. O sea, la carne no está más de sabor, pero sí está muy barato. Está bien dura. Muy dura. Muy fresito también. Pero el sabor, el sabor de este se siente mejorcito. Menos, menos salado, ¿sí? A ver, a mí le pán un camarón, ¿qué? Sí. El picante, el picante está bueno, todo está bueno. Bueno, se ha hablado y no. Este está cargado de ajo, este se siente más o menos. A mí me gustó más el camarón. Sí. Porque está bien picoso. A mí me gustó. 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 Y el de pollo también está más o menos. Promedio de las tres, telita. No está mal, pero tampoco está... No, es que no está mal. O sea, sí le llegó el sabor a con pavo. Camal era de los tejilos. Ajá. Le llega el sabor a con pavo, porque sí le llega. Sí. Pero está muy, muy conservado todo. Se siente muy fuerte. Así que, sabor en promedio un cinco. Ajá. Cinco. ¿Cinco? Sí. Qué viejo. Y yo al que le dije, me había gustado bastante. Pero fueme la bonita y se sienten los alabitos. Yo lo quiero colobar. Y es que me toca más comer. La malo. Ahí en el fuego. Hasta se le pide que estamos en el fuego. No ponen los picantes. Los de picantes está bueno. Pero los salados... Papá, tico. El salado de la taza. Está fuerte. Está como que... Si se le echa un poquito de agüita ahí. Se medio saltea y todo. Agarra un saludo. Y está medio picante. Sí, está picante. Esa es tu hermana. Esa es tu hermana. Dale, comételo. Pruébelo. 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 Está medio picante. Ajá. Está algo picante. Y salado. Ah, el vestuario. De verdad. Eso le daba un toque. De presentación. Vamos a tener que cambiarlo. Porque ella vino peinada, vino maquillada. Le ayuda chuga. Le ayuda chuga. Le ayuda chuga. No, yo lo había sacado todo. Ah. Total. No importa. ¿Cuánto tenía de presentación? Vamos a ponerle. De presentación, seis. Ah, pues póngale dos puntos ocho. Para el peinado. Por el peinado. Por el peinado. Ajá. Dura. Vale. Vamos a esperar los resultados. Finales. Ok. Ok. Yo ya saqué todo. O elito tiene. Sí, yo pedí que es o elito. Los lugares se los saco así en números ordinales o cardinales. En números ordinales. Ordinales. Ok. Uno, dos, tres. ordinales. Uno, dos, tres. ordinales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,gesetz Virgin reminded. Ah, los padres. huuua. Son los grados. Ah. De grados. No,��iel, no en томísimo.